Recen por mí, comienza el camino a la sanación de la ex Miss Universo de Ayanara Torres. En esta foto de archivo de 2008, la actriz Ayanara Torres llega a una fiesta de People en español. Torres anunció recientemente que tiene cáncer de piel. Con un espíritu positivo y un pedido a sus seguidores de mantenerla en sus plegarias, la ex Miss Universo de Ayanara Torres informó en las redes sociales que el viernes se someterá a su primera terapia de radiación para destruir células cancerosas en la piel. La actriz y modelo puertorriqueña, quien fue la primera esposa del cantante Mark Hansoni, reveló en febrero que fue diagnosticada con melanoma proveniente de un creciente lunar al que no prestó atención. El cáncer no se ha propagado a otras partes del cuerpo, anunció el jueves, tras conocer los resultados de una prueba quirúrgica. Y estoy tan feliz de darte una buena noticia, las pruebas de la semana pasada muestran que mi cáncer no se está propagando y no llega a ninguno de mis órganos. Mañana, viernes, comienzo mi primer tratamiento de radiación. Puede que me debilite un poco y tenga algunos dolores musculares, escribió en Twitter la ganadora de la quinta temporada de Mira Quién Baila. En un video en Instagram que se hizo viral, la exreina de belleza mencionó un documental de Netflix. EAL, que revela, mediante testimonios de líderes espirituales, médicos y personas con dolores crónicos, la conexión entre la mente y la salud. Fueron sus fans quienes le recomendaron verlo, dijo, al afirmar que sintió sus oraciones, incluso a millas de distancia. Agradeció también las incontables muestras de cariño y solidaridad que ha recibido desde que dio a conocer su enfermedad. Quería tomarme un momento para decirles gracias por todas sus oraciones, su amor y apoyo en este momento tan difícil en mi vida, escribió la Miss Universo 1993 en el texto que acompaña el video. Sigan rezando, incluyanme en sus oraciones. Por siempre les estaré agradecida a todos ustedes y a las montañas que han podido mover por mí, agregó. La radioterapia para el cáncer de piel tipo melanoma enfoca la radiación sobre el tumor, dura solo unos minutos y por lo general no es doloroso. Según la Sociedad Americana de Cáncer, sin embargo, tiene efectos secundarios como pérdida del cabello, cansancio y náuseas. Torres no dijo con qué frecuencia necesitará la radioterapia. Al divulgar la noticia en febrero, reconoció que sus dos hijos, fruto de su matrimonio con Ansoni, están bien aunque con mucho miedo. Saben que tienen una madre guerrera y que me levanto de todas. Dayanara Torres comparte momentos íntimos de su segunda sesión de tratamiento. La exreina de belleza publicó un video en su cuenta de Instagram. La ex Miss Universo, Dayanara Torres, compartió esta noche en sus redes sociales momentos de su segunda sesión de tratamientos para tratar su cáncer en la piel. Torres publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se veía compartiendo con su familia mientras la sesión se llevaba a cabo. En este, se aprecia a varios rodeándola en forma de apoyo. Dayanara también aprovechó la publicación para agradecer el apoyo que le ha brindado el público. Y a todos ustedes que me ven, mil gracias por tanto apoyo, por tantas oraciones, por tanto amor. Sus oraciones llegan, no importa cuán lejos estemos. De todo corazón les pido, sigan orando, no me suelten. Me siento tan agradecida y bendecida de tener el regalo de su amistad. Asimismo, agradeció la ayuda de su madre durante el proceso de tratamiento. Mi reina madre, Lela, la que día y noche me da la fuerza que necesito, eres mi todo mami, agregó. A comienzos de febrero, la modelo hizo público que padecía de melanoma, un tipo de cáncer en la piel. Desde entonces, ha publicado las distintas fases de su enfermedad a través de sus redes sociales. Dayanara Torres comparte emotivo video de su lucha contra el cáncer. La querida y hermosa Dayanara Torres, pidió a todos sus seguidores hacer una cadena de oración ante su lucha contra el cáncer de piel. Dayanara Torres compartió un nuevo video del tratamiento que recibe para combatir el cáncer de piel. La ex reina de belleza desde que dio a conocer que padecía esta enfermedad, se ha mostrado de lo más positiva y fuerte. La hermosa Dayanara Torres compartió su segunda sesión para tratar el cáncer de piel. Si bien podemos ver a la puertorriqueña un tanto cansada, ella ha demostrado sus ansias por vencer la enfermedad. La también modelo y actriz Dayanara Torres estuvo acompañada de su mamá, Lucy Delgado, y de dos grandes amigos, quienes hicieron todo lo posible para sacarle una sonrisa. Siempre agradecida por tanto, escribió inicialmente Dayanara Torres en su publicación en Instagram, para luego agradecer a sus dos amigos y madre por estar con ella en su lucha contra el cáncer. No debe ser fácil para una madre tener que ver los golpes que le llegan a sus hijos. Pero tu gran fe de saber que voy a estar bien, a través de todo lo que paso y fe de saber que vendrán bendiciones a mi vida, me llena de esperanza y alegría. Dayanara Torres les pidió a sus fans que continúen orando por su recuperación, asimismo agradeció las muestras de cariño y amistad que le han estado llegando en los últimos días. Aseguran Dayanara Torres y su novio terminaron su compromiso. Según publicó hoy la revista People en Español. La ex Miss Universo Dayanara Torres y su prometido Luis de Exposito rompieron su compromiso, según publicó hoy la revista People en Español. Y es que a un mes de la ex reina de belleza anunciar su diagnóstico de cáncer de piel, comillas su prometido le dijo esto o match para mí, reveló a People en Español una fuente cercana a Torres. Le dijo que tenía mucho trabajo y que era demasiado para él, añadió la fuente, quien indicó que el rompimiento se dio a través de una llamada telefónica. Asimismo la revista aseguró que la decisión del copresidente de Marvel de romper su compromiso con Torres afectó a los hijos de la animadora. Cristian y Ryan estaban afectados, Luis hasta los llevó de vacaciones, confesó la fuente. A Dayanara es lo que más le afectó, ver a sus hijos así. Cabe destacar que de Exposito fue quien la llevó al hospital para que se hiciera los estudios pertinentes después de que encontrará un lunar en la parte posterior de su pierna. En noviembre Torres y de Exposito anunciaron su compromiso y a finales de diciembre, de Exposito llevó a Dayanara, su madre y sus hijos de vacaciones a Italia. De acuerdo con People en Español contactaron tanto a Torres como al empresario cinematográfico para obtener alguna reacción sobre este asunto pero al momento ninguna ha respondido. Emotivo video desde Hospital de Dayanara Torres Dayanara Torres, la ex Miss Universo Boricua, compartió un emotivo video viral desde el hospital al terminar su segunda radiación para curar el cáncer de piel, a pocos días de haber roto su compromiso de bodas. Dayanara Torres se somete a segunda radiación y revela cuántas le faltan en conmovedor video viral. Dayanara Torres, la ex Miss Universo Boricua, compartió un emotivo video viral desde el hospital al terminar su segunda radiación para curar el cáncer de piel, a pocos días de haber roto su compromiso de bodas. Cansada y sin maquillaje, pero con esa sonrisa tan espectacular que la distingue a leguas y rodeada de sus seres queridos, la ex Miss Universo Dayanara Torres compartió una escena de su vida muy íntima en las redes desde la cama del hospital en Los Ángeles donde emprende la lucha contra el cáncer de piel. Bajo la consigna de siempre agradecida por Tano, la actriz y modelo puertorriqueña, quien fue la primera esposa del cantante Marc Ansoni, publicó un conmovedor y tierno video tras someterse a su segunda terapia de radiación. Segundo, dice la eterna reina de belleza mientras mira a la cámara y se escucha un hilo musical de fondo que aviva los sentimientos de sus seguidores. Faltan menos, le responde su madre, la que día y noche me da la fuerza que necesito, escribió en el texto que acompaña el video. Casi, casi, menciona una voz femenina, y ella lo repite. Home stretch, continúa, es decir la recta final. No tan cerca, empero. Torres reflexiona y hace un conteo informal. Serán alrededor de 16 radioterapias, reveló. El tratamiento enfoca la radiación sobre el tumor, en su caso melanoma de piel. Si bien la verdad boricua se muestra con espíritu positivo y fuerza de ánimo, estos no han sido días nada fáciles para ella. Primero, el devastador diagnóstico de cáncer proveniente de un creciente lunar al que no había prestado atención. Y en pleno tratamiento, la ex jueza de Mira Kim Baila sufrió el abandono de su prometido, el ejecutivo de cine Luis de Espósito, con quienes tenía planes de matrimonio. El copresidente de Marvel Studios rompió con ella porque la angustia es too much for me, reveló una fuente próxima a la Miss Universo 1993 a People en español. Torres agradeció también a sus fans que han seguido de cerca su batalla contra el cáncer y la han desbordado con muestras de cariño y oraciones para su pronta recuperación. Y a todos ustedes que me leen, mil gracias por tanto apoyo, por tantas oraciones, por tanto amor, sus oraciones llegan no importa cuán lejos estemos. De todo corazón les pido, sigan orando, no me suelten, me siento tan agradecida y bendecida de tener el regalo de su amistad, escribió en Instagram. ¡Gracias por ver el video!